Y... ¿Quién es que está ganando? ¿Quién es? ¿Quién es que está ganando? No. Nadie. Un robo. Ponganme si es solamente Verdi tiene verde. Porque el video pidió... Él está verde. Pidió a Verdi. Si él tiene verde, él tiene que estar. Porque en las patas le pido nada más que no pega. Juega, juega. Ahora voy a tirar. Juega mal. Pero si quiere lo que quiere, pero que tiene verde. Jasmin. 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 ¡Bien! 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 Estas malas palabras que tú dices ahorita van a salir de abajo. Están ahí sin ganas. Tuve que poner hasta los huesos a cocinar. No, ya te salame ahorita. Te salame, mira Chichi, para hacerlo ahí con la vaina. Ahí no se va a perder nada. No, porque hay que rendirnos ahora. Empezamos 7 y vamos a 14 ya. Eso sí, que le vas a hacer burritos, coño, que van a durar 3 días comiendo. Ay, sí, porque tú no quieres cantar todo. Tortillas, yo tortillas, te hago paquetes y habrían casi 2. Yansel. 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 Se acabó aquí. ¡Gracias!